¿Cómo era en el Monopoly? ¿Jugaban bien? ¿Más o menos? ¿Se defendían? ¿Tenían suerte? ¿Terminaban en la cárcel todo el tiempo como yo? Y yo soy muy competitivo. ¿Revoleás, por ejemplo, cuando eras chico? Revolear no, pero si tengo que matarte, si estoy jugando con mi primo de 8 años y tengo que cagarle la vida y decirle, loco, me vas a dar todas las propiedades porque te mato. Ah, lo haces. Margot Robbie regresa, pero en lo que es la producción, ya habíamos mencionado que Margot iba a estar también detrás de la producción ejecutiva de Sims, de la nueva película de Sims. Y ahora también se confirmó que va a estar como productora de Monopoly, la película. Todos proyectos raros. Proyectos raros, pero que podrían ser muy exitosos. Me encantan. O sea, si hay juegos de mesa, yo quiero que el Monopoly esté en discusión, quiero que esté como opción latente para jugarlo. Para mí, acá hay una intención, siento que te robé la noticia, perdón. No, no, continúa. Pero avanzo. Sí, re. Siento que acá hay una intención de Margot Robbie, fue muy importante para Barbie, fue una de las personas que pudo convencer a Warner de que la película se tenía que hacer, que se tenía que hacer así, con este approach, podríamos decir, feminista, que tenía como este lado más político, que era para adultos, pero también era para chicos. Entonces, creo que las marcas están viendo esto. Che, Margot Robbie pulleó, la vio, hizo que Barbie sea un éxito total. Vamos a ver si puede replicarlo con los Sims y con Monopoly. Estoy con vos. Lionsgate es quien anunció en la CinemaCon que se unieron a Margot Robbie para meterse con el hit, con el game, con el producto de Monopoly, que todos hemos jugado, al menos todos. Sí, sí, sí. Me ocurre quién no pudo haber jugado en Monopoly alguna tarde de lluvia. Bueno, mucho más por el momento, no se sabe nada relacionado a lo que va a ser el elenco, no se sabe nada con respecto a la sinopsis, o para qué lado van a llevar esta historia, digamos, si va a ir por el lado de Barbie, como esta cosa del set o de la construcción, que se sienta más como un juego y que pasen cosas alrededor, o si va a ser más inmersivo, quizás como fue Calabozos y Dragones, por ejemplo, o sea, para qué lado, qué camino van a tomar, ¿no? Me parece interesante plantear qué puede suceder, no mucho más. Lucky Chap es la productora de Margot y sabemos entonces que Monopoly va a ser una realidad. Si tuvieran que decir o mencionar un actor para interpretar al señor Monopoly. ¿Sabes que estaba pensando eso? ¿Ah, estaba pensando eso? Y se les ocurre, en el chat también tirem. ¿Y si es medio animado? O sea, si es una película live action y el personajito ahí, pues no sé si pondría, tiene que ser petiso también. Y un Danny DeVito, decís vos. Danny DeVito no estaría mal. Yo siento que como personaje animado, tipo Roger Rabbit. Ah, puede ser, me gusta que vaya por ese lado. Yo había pensado tipo un Steve Martin, pero quizás también está como más grande para el papel, o no sé, no me lo imagino tanto. Habría que pensarlo. Si vamos por una opción seria, yo postulo a Christopher Plummer. Christopher Plummer podría andar. Sí, sí, sí. No está mal. El chat dice Pedro Pascal. Pedro Pascal, para Pedro Pascal igual, re podría ser, eh. Gonzalo te banco fuerte. Bueno, ahí tenemos nuestras opciones. A ver quién podría ser. ¿Cómo era en el Monopoly? ¿Jugaban bien? ¿Más o menos? ¿Se defendían? ¿Tenían suerte? ¿Terminaban en la cárcel todo el tiempo como yo? Eh, yo todo donde caía compraba la propiedad. Me di cuenta que para ganar era comprar todo lo que caigas donde caigas y compraba. Uy, no. Eras el que compraba todo. Uy, qué molés. Y después negociaba. Ah, ¿y vos Raba cómo eras en el Monopoly? Y yo soy muy competitivo. No me gusta calificarme como buen jugador, pero lo dejo todo. Pero, ¿sos competitivo a nivel, como decía Mati Pergolini en el FIFA? ¿Reboleás, por ejemplo, cuando eras chico? Rebolear no, pero si tengo que matarte. Si estoy jugando con mi primo de 8 años y tengo que cagarle la vida y decirle, loco, me vas a dar todas las propiedades porque te mato. Ah, lo haces. Lo hago. Uy, ni me quiero imaginar Romy Pereira. Le mandamos un beso grande, pero si hablamos de competencia, la señorita Lune nos podría complicar la vida en el Monopoly. Romy Pereira